Bueno, en la jornada de hoy se va a hacer una audiencia, creo que la última, si no se aplicaría los cinco días más que tiene la conciliación obligatoria, que también llevaría a otro problema más grave, porque seguimos dilatando los tiempos y a usted me lo ha visto en el día de hoy, ha vuelto a aumentar los combustibles, otra suba más, otro dolor más para el trabajador, para el bolsillo del trabajador, así que no podemos seguir haciendo frente de esta manera, con nuestro salario, el costo de vida. Y después lo que puedo anunciar es que hay buenas expectativas, según los que se vinieron tomando algunas charlas, en la jornada del día de hoy se va a presentar el Ministerio, va a ser una audiencia presencial, donde va a estar, no se va a hacer virtual, donde va a estar el Ministro de Trabajo, el Secretario de Transporte, así que vamos a tener, bueno, como se dice, a las voces cantantes, ¿no?, sentadas en la mesa de diálogo. Nicolás, el usuario del transporte público de pasajeros, ¿hasta qué horario va a esperar la definición y la concreción de saber si efectivamente la UTA va a un paro o esto queda desestimado? No, esto queda totalmente, no podemos saber el horario, una mesa que todavía se junta a las 17, a las 5 de la tarde se junta. Se imagina que esto puede llevar hasta altas horas de la noche o, como puede ser, que en un momentito, eso no nos... Es imposible poder calcular. En una mesa de diálogo se sientan y, bueno, hay que ver qué pasa. Lo que ustedes avizoran desde UTA es que hay buenas expectativas y que el paro de la jornada de mañana podría llegarse a desactivar. Sí, porque le digo que soy optimista en este sentido, por los personajes que van a tomar parte, ¿no?, en esta audiencia. Sí, normalmente siempre vienen secretarios o vienen auxiliares de auxiliares de auxiliares y, bueno, y nunca se llega a definir, ¿no?, completamente como en este caso va a aceptar el ministro. Bueno, creo que ya debe un poco más de seriedad y le están dando una propuesta. Lo que sí dijeron, bueno, que se espera que la FATAP también tome un poco de reflexión y, bueno, y diga, vamos a acompañarnos con algo porque el FATAP también a la vez dice que no se le alcanza, que no les alcanza, que los números no cierran. Bueno, tendrán que buscar algún tipo de equilibrio, ¿no?, para poder ayudar en esta situación. Nicolás, usted como uno de los referentes, por supuesto, de UTA, ¿qué es lo que van a ir a plantear como objetivo central en la jornada de hoy? No, la misma escala salarial que se cerró con el AMBAR, ¿no? La misma escala salarial que se cerró con el AMBAR. Nosotros pedimos que se cierre con las mismas características, sin cambio de ninguna forma, ¿no? ¿Cuál sería esta escala, Nicolás? Que es una discapacación del 21% para los grupos iniciales y de ahí, bueno, sucesivo a cada categoría, ¿no? Hasta el mes de mayo y agosto sería un 50%. ¿Y de qué depende el arreglo que puedan llegar a tener? ¿Del presupuesto que maneje la provincia de subsidios que lleguen del orden nacional? ¿Dónde estaría radicado ahí el problema para que este 21% con el que ustedes quieren arrancar la conversación pueda llegar a buen puerto? Bueno, eso depende de todos los factores. Obviamente, Naciones está confirmando los 46 mil millones que no se presupuestraron, que no se llegó a acuerdos, pero que lo va a respetar porque estaba ya en esos, dijo, le dijo, transporte a la FATAP. Ahora esperamos el trabajo también, bueno, por parte de la provincia, ¿no? Auxiliar al transporte público. Las provincias quedaron muy retrasadas en sus aportes correspondientes. Entonces tiene que trabajar la provincia y, bueno, aportar un poco más junto con los municipios porque acá los municipios también se desaparecen, ¿no?